El comando Simón Bolívar participó en un foro donde analizaron el alcance de la misión a toda vida Venezuela. Voselos destacan que después de 14 años es difícil creer que el gobierno enfrentará el problema de la inseguridad. Claudia Andrade tiene el reporte. Buenas tardes, así es, en este foro organizado por el comando Simón Bolívar ha sido tema de discusión las propuestas hechas por el presidente encargado y candidato a presidencia a Nicolás Maduro quien asegura que ahora el gobierno se va a enfrentar el problema de la inseguridad. También destacan acá que el gobierno en 14 años ha demostrado que no tiene voluntad y tampoco está preparado para enfrentar con éxito este problema. Que desde el 8 de diciembre del año pasado hasta esta fecha, momento en el cual ha venido gobernando Nicolás Maduro hemos tenido el periodo más violento en la historia republicana de Venezuela desde 1830 no solo en materia carcelaria sino también en materia de seguridad ciudadana como tal. Son más de 5.000 las muertes violentas en este periodo en las calles de nuestra Venezuela e indiscutiblemente todo esto no hace más que poner en evidencia que Nicolás Maduro no está preparado para resolver el problema de inseguridad que atravesamos los venezolanos. Por su parte el abogado constitucionalista Alberto Arteaga sostiene que la crisis del poder judicial influye directamente en el problema de la inseguridad. Recuerda que de cada 10 casos solo uno logra sentencia definitiva y que la corrupción está impidiendo que funcione el sistema carcelario. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.